Saludo especial para quienes nos siguen a través de www.lenteregional.com El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, ha reiterado su preocupación por las extorsiones que se vienen registrando en su municipio y pidió al gobierno nacional y a las FARC que aclaren si se trata de disidentes o bandas criminales. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que en el sector de Villacarmona, donde sucedió el abvijeato de las Mil Reses, allí se presentaron unos presuntos disidentes de las FARC, pero en compañía de milicianos de las FARC. Es decir, hay una confabulación entre disidencia de las FARC y milicia de las FARC que no se ha concentrado. Y al parecer la misma comunidad dice, pero ¿cómo es posible si las mismas milicias que nosotros conocemos que son de las FARC andan con disidentes de las FARC? Entonces, las FARC tienen que entrar a aclarar, esclarecer, porque también la misma comunidad argumenta de que tienen comunicación con la zona veredal que se encuentra en la vereda del recreo. El mandatario confirmó que tanto ganaderos como comerciantes le han hecho saber que están siendo sometidos a las extorsiones en San Vicente del Caguán. Pues continúa la extorsión en nuestro municipio de parte de estos delincuentes, porque tienen azotado el comercio, los grandes comerciantes ya se vienen quejando de que le están pidiendo grandes sumas de dinero. Los mismos ganaderos, lo que se presentó con estas Mil Reses de Ganado, al señor le estaban pidiendo 600 millones de pesos y así por el estilo. Sánchez Cedeño pidió a las autoridades investigar rápida y exhaustivamente para dar con el paradero de los responsables. Estamos implementando el desplazamiento de las tropas, acordonando estos sitios, mayor presencia del ejército en el área rural. Estamos pidiendo al gobierno nacional que parte de la seguridad es que haya comunicación vía celular en el territorio rural, porque pues la misma comunidad nos quiere ayudar, pero en sitios tan retirados y no hay comunicación, pues la gente no nos va a ayudar. Entonces, si hay comunicación vía celular va a ser mucho más fácil, incluso que ellos cooperen con la misma institucionalidad, con el mismo ejército para poder en tal momento llegar rápido y poder, digamos, garantizarle protección a la población. En www.lenteregional.com usted podrá conocer mucho más noticias del Caqueta y del sur del país. Con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, noticias y opinión. Producción de eventos Guaro de Oro, en el 2017, estará en las festividades caqueteñas, con tarimas, sonido profesional, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos, para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos, 310-259-8147. Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro.